Esta Semana Santa para nosotros, como comprenderéis, tiene una connotación especial. Una connotación especial porque, habiendo sido magníficos todos los pregoneros y pregoneras anteriores, nadie mejor que nadie, porque todos lo han hecho fenomenal, todos lo han hecho con el mayor de sus cariños y de sus esfuerzos y, por lo tanto, es incomiable todos los pregoneros anteriores. Pero en esta ocasión tenemos unos pregoneros de Semana Santa del 2017. He elegido un gran pregonero, lo puedo asegurar. Yo no solamente desde la convicción personal e individual de Luis Moya, sino porque institucionalmente desde luego es quien mejor puede defender y representar también desde la institución todo lo que es el interés cofrable y todo lo que es nuestra maravillosa Semana Santa. Y que, además, todos tenemos que arrimar nuestro granito para esa Semana Santa que le viene bien a todo el mundo. A unos con mayor espiritualidad, a otros con menos, pero da igual. Al final es algo tan nuestro, tan de Linares y donde hay tantos linareses, tantos chicos, chicas y personas ya de avanzada edad que van abandonando las cofradías en las procesiones que no desde el apoyo, en la colaboración y desde el cariño a esa cofradía que se pertenece normalmente toda la vida. Y, por lo tanto, el reconocimiento a todas esas personas que hacen posible la Semana Santa de Linares. En esta ocasión, pues, le vamos a brindar nuestro mejor fichaje, que es nuestro Luis, que seguro que va a hacer un pregón magnífico, muy seguro. No se le hace nada. Tablas en los asiles no le faltan y, por lo tanto, aunque estas cosas seguro que ponen nervioso a cualquiera porque es una gran responsabilidad dirigirse y más y menos por cuanto ha habido ese magnífico tándem de pregoneras y pregoneros de la historia que lo han hecho tan bien que es difícil volver a hacerlo bien y no repetirse de alguna manera y ser original y demostrar pues lo que lleva consigo esta celebración que al mismo tiempo tiene que estar dotada de la espiritualidad necesaria, el rigor y la seriedad que requiere la celebración de la Semana Santa. Amigo Luis, un beso. Amigo Luis. Amigo Luis, un beso. Amigo Luis. 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 Señor Luis. Pues muchísimas gracias y espero no defraudar a nadie y que... y que bueno, sobre todo que disfrutemos todo de la Semana Santa es verdad, como decía el señor alcalde que a veces se tienen tablas en diferentes aspectos de tu vida pero esta desde luego es totalmente distinta para mí es algo muy distinto, no tiene nada que ver con lo que hasta ahora he hecho en el Teatro Cervantes o he tenido que dirigir unas palabras en algún acto que he estado es una cosa para mí nueva y que aunque me dicen, oye, no estarás nervioso pues sí, estoy empezando ya a estar nervioso porque es mucha responsabilidad la que se tiene siendo el pregonero de la Semana Santa y yo solamente espero no cansar a nadie, que guste son solamente pregoneros de pregón no, no, no voy a seguir el consejo que he oído aquí en este despacho muchas veces que le ha dicho el alcalde a los anteriores pregoneros más de una hora cansa la oveja entonces he procurado no pasarme de esa hora y de que así no me tenga que regañar porque encima no me va a regañar todo el año cuando me pasa más de una hora así que espero eso, que disfrutemos todo no del pregón, sino de nuestra Semana Santa que podamos disfrutar todo en la calle con todas las cofradías muchísimas gracias y darle las gracias al señor alcalde por recibirnos hoy un poco peculiar y bueno, que eso que muchísimas gracias aplausos Gracias.